libro de los jueces quien escribió el libro fue samuel cuando fue escrito entre el año 1500 a 1004 antes de cristo a quien fue dirigido a israel futuras generaciones y por supuesto también a nosotros y fue escrito en jerusalén pues se narra la historia de israel desde la muerte de josué hasta el tiempo de samuel este periodo durante el cual el pueblo desobedeció y se alejó de dios repetidamente se convirtió en uno de los tiempos más oscuros de su historia cuando ellos se arrepentían de sus pecados y se volvían a dios él levantaba líderes llamados jueces quienes los libraban de sus enemigos el periodo de los jueces marca el principio de la edad de hierro israelitas los israelitas vivieron pobres y en opresión por causa de rechazar a dios y sus principios mezclando la verdad con idolatría toda una corrupción y así rechazaron a dios considerando y aceptando cosas como el sincretismo o su equivalente el humanismo una corrupción total como consecuencia o maldición por su pecado esto dios se lo dijo a moisés antes no obedecieron en echar de la tierra prometida a sus enemigos el escenario de este libro se desarrolla en una época difícil para israel donde la decadencia la apostasía y el pecado alejaban al pueblo de dios el señor levantó jueces para superar dichas crisis en este contexto de declinación surgen los jueces como libertadores un total de 12 jueces y débora gobiernan más de 300 turbulentos y sombríos años de la historia de israel jueces finalizan con la instalación de santuario en dan y así el desorden bobe abominable de la nación y el deterioro político menguando se usó un método narrativo histórico para su redacción cuál es la idea principal del libro es mostrar el ciclo del pecado que es pecado sufrimiento clamor salvación cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro como ejemplo y advertencia a las generaciones futuras los temas claves son la apostasía la opresión el arrepentimiento y la restauración y esta cubierta histórica va desde la muerte de josué hasta el principio de la monarquía jueces es una trágica continuación al libro de josué en josué el pueblo fue obediente a dios al conquistar la tierra en jueces fue desobediente idólatra y frecuentemente fue derrotado una secuencia de cuatro partes se repitió varias veces en esta fase de la historia israelita primero israel dejó a dios segundo dios los disciplinó al permitir que fueran derrotados y subyugados por otros pueblos tres israel ruega por su liberación y cuatro dios levantaba jueces fueran civiles o en algunas ocasiones héroes militares que guiaban a israel en la victoria en contra de sus opresores ningún autor se menciona en el libro pero el talmud judío identifica a samuel quien fue un profeta clave que vivió durante el tiempo en el que se llevaron a cabo estos acontecimientos y probablemente pudo haber resumido la época de acuerdo a primera samuel capítulo 10 versículo 25 jueces es temático en lugar de cronológico entre sus temas principales encontramos el poder de dios y la misericordia de pacto mostrada en la liberación de los israelitas de las consecuencias de sus fracasos en siete periodos de pecado a salvación dios compasivamente libró a su pueblo en todas las áreas geográficas de heredades pertenecientes a las tribus las cuales él había dado antes a través de los sueños la biblia hebrea como también todas las versiones antiguas llaman a este libro jueces en la cultura hebrea un juez no sólo era una figura judicial sino también un líder en muchas otras áreas inclusive en el ejército y en puestos administrativos por tanto un término más descriptivo para el libro sería libertadores o salvadores el periodo histórico de los jueces se extiende desde josué y los ancianos hasta el reinado de esa es saúl los detalles que fueron escogidos para ser incluidos en este libro demuestran una filosofía específica de este periodo histórico que puede resumirse en cuatro etapas que ya las mencionamos previamente los siete jueces llamados secundarios están intercalados entre ellos y son el anuncio a la madre de samson de que ella daría a luz un hijo que guiaría a israel es una figura de la anunciación a maría sobre el nacimiento del mesías dios envió a su ángel a ambas mujeres y les dijo que ellas concebirían y darían a luz un hijo de acuerdo a lucas capítulo 13 versículo 3 quien guiaría al pueblo de dios la compasiva liberación de dios a su pueblo a pesar de su pecado y de haberlo rechazado presenta una ilustración de cristo en la cruz jesús murió para liberar a su pueblo a todo aquel que cree en rechazado liberarlo de sus pecados aunque la mayor parte de los que lo siguieron durante su ministerio eventualmente se alejaron y lo rechazarían él aún permaneció fiel a su promesa y fue a la cruz a morir con nosotros la importancia de este libro en la biblia es que jueces señala el problema de israel cuando no tenía rey pero el establecimiento el establecimiento de un reino no los llevó a un estado de perfección sólo cuando david ascendió al trono pudo israel soltarse de los trágicos ciclos de desesperación y deterioro david el escogido de dios fue tipo de rey que un día llegaría que es jesucristo jueces habla también de la necesidad de un libertador o salvador y 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